¿Cómo sacarle el máximo partido a tus tarjetas 360 Ti Low Harries? Tienes las tarjetas 360 Ti, pero están limitadas. ¿Cómo le puedes sacar los máximos MHz posibles? ¿Cómo le puedes llegar a sacar 47, incluso 48 MHz a estas tarjetas? En el vídeo de hoy vamos a ver paso por paso cómo hacer esto a través de GBIOS, que es el sistema operativo que utilizo yo para minar, precisamente porque para este tipo de cosas es muy fácil. Os dejaré por aquí el vídeo sobre cómo instalarlo, si es que usáis todavía Windows, en el caso de que ya lo tengáis, pues bueno, ya vais avanzados. Antes de empezar, os quería decir que muchísimas gracias por el apoyo que le dais al canal, muchísimas gracias por los likes, por las suscripciones, siempre que queráis, siempre que os guste, por favor, like y suscribiros, que para eso estamos. Tenemos en la descripción el canal de Instagram, ¿vale? La página de Instagram. Podéis venir, nos podéis preguntar lo que queráis, que tenéis cualquier duda, en los comentarios, en Instagram o en Discord, podéis venir y hacernos cualquier pregunta. Y aparte de eso, estoy en Estados Unidos, ¿vale? He venido para hacer una residencia, así que si hay algo mal en el sonido o ese tipo de cosas, lo siento mucho, pero es el sitio más, bueno, en el que hay más silencio que he podido encontrar. Y además, si subo pocos vídeos, pues bueno, va a ser un poco por eso, ¿vale? Estoy muy liado, pero también estoy comprando tarjetas gráficas, así que os haré un vídeo contando cómo compro tarjetas gráficas en Estados Unidos. Una vez ya dicho todo, ¡vamos a empezar! Bueno, pues ya estamos aquí en nuestra granja, ¿vale? En JBIOS, y como podéis ver, tengo una tarjeta por aquí que está haciendo 46,48 MHz, que es la 360 Ti, ¿vale? Va variando, puede que os haga hasta 47, hay gente que le ha sacado hasta 48, si le pones unos overclockes un poco más fuertes, o incluso un poquito menos, 45, ¿vale? Pero bueno, ya digo que depende un poco. Entonces, ¿cómo hemos logrado esto, vale? ¿Cómo hemos logrado estos 45 MHz? Os voy a explicar ahora paso por paso cómo hacerlo, ¿vale? Todo es a través de la flight sheet, la flight sheet o la hoja de ruta, es lo que le dicen JBIOS, pues bueno, qué minero va a usar, qué wallet va a usar para minar y todo. Y en este caso vamos a usar el minero T-Rex, ¿vale? Que es el que nos va a servir, y le vamos a añadir aquí una línea que se llama Harsrate AVR60, que es lo que hace que se desbloquee esta 360 Ti, ¿vale? ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, pues vamos a crear una nueva flight sheet. Perdón, que me estoy muriendo un poquito, ¿vale? Vamos a elegir la moneda de Ethereum, que es la que queremos minar. Vamos a elegir la wallet que queramos, yo en mi caso la de Binance, vamos, la que más queráis. Ponéis aquí la dirección, le ponéis un nombre y ponéis vuestra wallet de Ethereum. Una vez hecho eso, nos vamos a pool y ponemos, yo voy a poner Ethermine, ¿vale? Pero podéis poner la pool que más os guste, de verdad, no hay... O sea, la pool no afecta a esto. Una vez hecho eso, nos vamos a minero y ponemos T-Rex Miner, ¿vale? Y aquí es donde viene lo importante, la salsa de esto. Que es, le tenemos que ir a donde pone Setup Miner Configuration, ¿vale? Y en donde pone lo primero, la versión, que esté siempre en la última o en el 0.24.7, que es la que funciona ahora mismo, ¿vale? Y en extra configuraciones extra tenemos que poner esto, ¿vale? Tenemos que poner No Devices, perdón, que me he confundido. Un minuto, vale, pues estoy, perdón. Bueno, tenemos que poner esto, tenemos que poner Hash Rate Average 2.60, ¿vale? Por favor, ponerlo bien letra a letra, por eso lo he copiado y lo he pegado y no lo he escrito yo a mano. Porque si te equivocas en una letra no va a funcionar. Y sé que parece una tontería, pero al final, aunque son cuatro letras, te equivocas, ¿vale? Entonces ponerlo bien, copiarlo bien. Y una vez que pongas esto, el minero se te va a desbloquear para las 30.60, ¿vale? Yo le tengo que poner una configuración extra mía, ¿vale? Que es para poder minar con AMD y NVIDIA, ¿vale? Porque yo estoy usando aquí, pues bueno, estoy mezclando AMD y NVIDIA, que no debería de estar mezclando, porque ya os digo que es una mala idea. Tengo el vídeo que hice la última semana sobre cómo mezclar AMD y NVIDIA. Y bueno, como estoy mezclando, pues tengo que decirle al minero que estoy usando, en qué estoy usando yo, en qué tarjeta está afectando esto. Que en este caso estoy minando con este minero solo para las de NVIDIA, que es solo una tarjeta. Pero bueno, eso a vosotros os da igual, ¿vale? Vosotros pondríais Hashrate Average 2.60, le daríais a aplicar cambios, ¿vale? Y ya está. Quitaríais lo de dispositivos y le daríais a guardar, ¿vale? Ya tendríais el pool, ya tendríais el minero y todo. Yo le voy a añadir otro minero, porque para las AMD necesito que mine otra cosa. Pero bueno, con que pongáis eso, ¿vale? Ponéis esto, todo. Ponéis la Ethereum, la wallet de Binance, la pool y a la hora de elegir el minero, es que no hace falta que pongáis lo del de base, lo quitáis, ¿vale? Y que sean todas NVIDIA, eso sí, todas las tarjetas que tengáis. Entonces, ponéis Hashrate Average 2.60, le dais a aplicar y le dais a crear hoja de ruta. Una vez creada la hoja de ruta, ¿vale? Que la tendréis ya por aquí, ¿vale? Como veis, es la del T-Rex. Clicamos y podemos ver que aquí en User Config pone eso. Pues nos iríamos a nuestro minero, ¿vale? Nos iríamos a donde pone Flight Sheet y pondríamos esa hoja de ruta, ¿vale? Como veis es esta de aquí que pone Hashrate Average. Le daríamos al cohete, ¿vale? Y cuando le deis al cohete se va a aplicar al minero. Yo no la voy a aplicar porque como ya veis la mía es un poquito más específica, porque ya digo que tengo añadido otro minero para poder minar con las de AMD. Si queréis saber cómo minar con dos mineros a la vez para poder minar con AMD y NVIDIA, ya digo que tengo el vídeo que hice la semana pasada. Y ya con eso, vuestro minero va a estar minando eso. Alrededor de 46, 47, como veis va cambiando, ¿vale? Lo más importante, que se me había olvidado ahora al acabar, es los overclocks, ¿vale? Yo los overclocks he puesto unos que son más o menos relajados. Se supone que son medios. No estoy puseando mucho la gráfica, ¿no? Me gusta respetarla. El clock, el core clock lo tengo en 1.600. El memory clock lo tengo en 2.600. El fan lo tengo en 80, porque en mi caso se calienta bastante la gráfica. Y el power limited en 165, ¿vale? Y con eso vais a lograr el máximo que se puede minar de Ethereum con la 360T y el low heart rate, ¿vale? Haré otro vídeo sobre cómo usar T-Rex Miner para hacer double mining, que se llama, que es minar Ethereum y minar Revencoin, que supuestamente es más rentable que esto, pero esto está ahí, esto ya es de lo máximo que le puedes sacar a la tarjeta, lo máximo que le puedes exprimir. Espero que sea un tutorial más o menos rápido. Espero que os haya gustado. Espero que os pueda servir. Y si tenéis cualquier duda, ya digo, ponerla en los comentarios, ponérmela en Instagram y trataré de resolveroslo. Pero como ya veis, es muy, muy fácil de desbloquear. O sea, que es absurdo no desbloquearlo. Es que si tienes GBI, este tipo de cosas es muy fácil de hacer. Y, bueno, pues realmente ayuda mucho, ¿no? Porque mejora mucho la performance, por así decirlo. Mejora mucho lo que mina la tarjeta, porque si no te va a hacer 30 megajases o 35 creo que son. Y, joder, es que es una diferencia bastante gorda. Entonces, bueno, espero que se haya servido. Espero que no me haya alargado demasiado y nos vemos en la próxima. Venga, hasta luego.